Este es el video número 50 del Productivista y me cuesta bastante creer lo que hemos llegado hasta acá así que vamos a conversar un poco sobre cómo nació la idea y qué es lo que viene hacia adelante Bueno, si eres nuevo en el canal te cuento que el Productivista nació como una apuesta que tuvimos entre yo, unos amigos, mis hermanos incluso en términos de... siempre estábamos hablando de contenido en otras plataformas de cómo podríamos mejorar dicho contenido pero nunca hacíamos nada, así que nos dijimos bueno, ¿por qué no nos lanzamos y empezamos a crear contenido? Hoy día es tan fácil ya sea generar un video, un blog post, un podcast, lo que sea tomando algo que a uno le guste, que a uno le apasione y que quiera compartir con la gente cosas generalmente lo que a uno le gusta y le apasiona es algo de lo que sabe un poquito más porque obviamente interactúa con ello todos los días y empezamos a crear contenido Ahora, el plan era crear contenido en cualquier plataforma yo he tenido un montón de blogs e incluso un podcast por ahí dando vuelta y dije, bueno, ¿por qué no probar video? si video al final es lo que está revolucionando todo y lo que efectivamente viene aquí para quedarse y vamos a tener video por rato a futuro es hoy día el formato donde compartir ideas, donde aprender, donde colaborar, etc. por lo tanto, lancé este canal de Productivista hace un poco más de dos meses y la idea siempre fue conectar estos mundos como paralelos del tema de la productividad personal y el tema de la tecnología es decir, ¿cómo puedo yo aprovechar la tecnología para ser más productivo? y usamos el concepto de avanzar más rápido y llegar más lejos y finalmente englobando todo esto en un tema de productividad personal de manera de contrarrestarlo con todo lo que está pasando hoy día y que está tan en boga en este tema de que se tiende a relacionar el tema del emprendimiento el tema de la startup con ideales como los de Steve Jobs o Elon Musk que finalmente son personas que si bien fueron muy exitosas en el mundo profesional en su vida personal eran un desastre hizo varios matrimonios, hijos que no los reconocen o no los soportan bueno, ustedes conocen las historias de estos dos personajes y de bastantes otros entonces, ¿hasta qué punto queremos ser más productivos para tener más tiempo? ¿para qué? ¿para seguir haciendo más de lo mismo? bueno, esa no es la idea detrás de esto la idea detrás de este concepto es tener más tiempo finalmente para hacer lo que a uno le gusta entonces, utilizar la tecnología para hacer bien mi trabajo pero hacerlo más rápido, hacerlo más eficiente optimizar la mayor cantidad de cosas que pueda para tener más tiempo para hacer cosas más creativas dedicarme a mi hobby, estar con mi familia y al final lo que a ti te interese que también lo puedes, obviamente, hacer utilizando estos sistemas mucha gente, por ejemplo, y es algo que tengo que seguir dándole vuelta quiere lanzar sus hobbies como proyectos paralelos y es un concepto bastante también creciente el tema del bootstrapping de tus propios negocios en manera paralela mientras estás trabajando es algo que podríamos empezar a tocar y que sin herramientas de productividad no se podría hacer por lo tanto, bueno, en fin hay un montón de cosas que se conectan en este mundo de la productividad y tecnología pero el concepto general en un comienzo era empezar a hacer videos sin parar donde fuera que leyera de cómo se hacía esto porque me tenía que informar de cómo partir un canal de YouTube el concepto es no pares genera contenido de manera diaria sin parar cuando uno está partiendo lo más importante cuando uno está partiendo es el algoritmo de YouTube el algoritmo de SEO entonces para que te encuentren y para que YouTube empiece a considerar siquiera tu canal en algún tipo de recomendación no basta con tener los tags o los keywords o la descripción del video tu canal tiene que ser de alguna manera un poquito más reconocido y lo que genera ese reconocimiento cuando tú no tienes seguidores ni nadie que te esté mirando es la publicación de contenido periódica publicar sin parar publicar contenido que al final la gente de alguna u otra manera va a empezar a conectar YouTube va a empezar a recomendar y mientras más interacción hay en este contenido YouTube más importancia le da estamos muy lejos de eso y no es el objetivo tener un gran canal de YouTube tampoco el objetivo era principalmente demostrar que podía generar contenido y que existe contenido de productividad que es útil y que la gente está buscando estas maneras de hacer más cosas con la tecnología y que muchas veces se entrampa y no entienden cosas que son súper básicas y fáciles de responder, aprender, entender, etc. vienen grandes cambios grandes cambios aquí a la vuelta de la esquina todo el tema de la inteligencia artificial y la automatización de procesos que vamos a tener con los asistentes personales va a ser gigante aquí en el próximo año partiendo de ahora en este año el próximo año dos años más todo lo que vamos a poder hacer hablando con nuestros teléfonos hablando con nuestros asistentes personales conectando estos mundos va a ser que nuestra productividad se pueda disparar de manera gigante pero es muy fácil quedarse abajo de eso y no entenderlo y decir ¿sabes qué? cuando uno se empieza a poner mayor más viejo se concentra en lo que sabe hacer ¿cierto? entonces todas estas cosas las empieza a dejar de lado y en el futuro incluso le agarra un poco de susto y no, yo lo hago de la manera antigua etc. siendo que hoy día todas las cosas cambian todos los días el cambio es tan rápido que tenemos que encontrar una manera de mantenernos arriba de él y de por lo menos no abrazar estas tecnologías pero por lo menos entender qué es lo que está pasando entender qué significa todo esto entender qué cosas se pueden hacer aunque decidamos no hacerlas pero por lo menos entendámoslas y ese es el objetivo de este canal hacia adelante así que quería compartir eso hoy día contigo estoy muy contento de haber hecho 50 videos miro hacia atrás y es bastante es raro es raro pensar que hace solo 50 videos atrás no había nada y si tuviese que darte hay mucha gente que me pregunta también cómo partir cómo empezar gente que está pensando en poner sus ideas en un blog por ejemplo de la manera más rudimental y básica es tremendamente fácil técnicamente pero todos nos quedamos en lo técnico ¿no? ¿dónde elijo mi blog? ¿cómo le pongo el título? ¿qué voy a publicar? ¿me va a leer la gente? hay un montón de cosas tanto técnicas como personales de incluso autoestima de por qué hago lo que hago y cosas que uno le sigue dando vuelta haciendo que si es algo que te gusta hazlo solo porque te gusta y hazlo ya métete a cualquier sistema da lo mismo al sistema de blog métete a Medium métete a Blogger o haz tu propio blog en WordPress si es que vas por el tema de blogging y ponte a escribir y punto y escribe un blog post todos los días escribe incluso en tu Facebook ¿por qué no? o en Twitter pero todos los días la única manera de comenzar es hacerlo ahora e ir mejorando a medida que vas avanzando a medida que vas aprendiendo yo probablemente si viera el primer video que hice acá no tenía nada de esto creo que lo hice con el celular de hecho ahora tengo una cámara que no es ninguna maravilla pero algo mejor se ve un micrófono una luz aprendí las luces de atrás se ve como un poquito más más interesante ¿no? que tener solo una imagen contra un fondo blanco pero partí con una imagen con un fondo blanco o creo que en mi oficina con un teléfono y hay que partir nada más hay que partir así que esa es mi recomendación y mi ánimo a todos los que están pensando en comenzar algo así voy solo 50 videos la idea no es tener 50 la idea es hacer muchísimos más y creo que los próximos pasos van a ir en hacer videos de mayor profundización que es lo que me han pedido es decir hacer lo que yo voy a llamar yo creo series para gente que quiera por ejemplo sacar el mayor provecho de su cuenta de correo en Gmail entonces hay un montón de trucos y de cosas que hacer en Gmail en vez de tenerlo disperso en varios videos hacer una serie de videos de cómo crearse una cuenta con tu propio nombre o sea R robo a Roberto Castro que es mi nombre es mi mail eso es súper fácil y nada son 3-4 pasos que todo el mundo debería saber cómo hacerlo la gente quiere saberlo y es muy fácil entenderlo y hacerlo implementarlo por lo tanto ese tipo de videos que pueden quedar seriados van a ser interesantes de cómo usar Gmail cómo usar Evernote cómo las mejores aplicaciones para tomar notas esa es la otra pata la serie y después hacer una selección de las mejores aplicaciones para llevar tus tareas las mejores aplicaciones para tomar notas las mejores aplicaciones para llevar un journal esas aplicaciones están cambiando todos los días y todos los días hay features nuevos en las antiguas y están saliendo nuevas que vienen a pelear cambian los dispositivos nos vamos al mobile nos volvemos al computador nos vamos a las tabletas después viene todo lo que es con los teléfonos todos los wearables qué sé yo aquí va a haber tema para rato lo importante es que el concepto básico es que aprovechemos la tecnología no la tildemos de algo malo y nefasto que no tenemos que utilizar y tenemos que mantenernos alejados porque es una pérdida de tiempo no aprovechemos entendamos la tecnología como una herramienta de productividad que nos puede ayudar a ser mucho más eficientes y eficaces en nuestro manejo de nuestras tareas durante el día y en nuestra administración de nuestro tiempo y de nuestra energía y todo esto ¿para qué? para liberar tiempo para hacer finalmente lo que realmente nos gusta lo que nos apasiona lo que nos hace sonreír lo que nos hace que valga la pena que estemos aquí así que quería compartir eso contigo gracias por seguirme si es tu primera vez en el canal y te entusiasma ver estos temas aprieta el botón de suscripción porque esa es la manera en que YouTube va a mostrar este video a más gente y si quieres que te avise cada vez que publique un video nuevo si aprietas la campana que sale abajo YouTube cada vez que te metas a YouTube te va a salir un iconito arriba así como en Facebook cuando tienes amigos nuevos un icono que te dice que hay un video nuevo del productivista y cualquier comentario mándamelo robertorroa elproductivista punto com o déjamelo aquí en los comentarios del video que te vaya muy bien y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!